La tractorada, los agricultores ya les han escuchado, han dicho que no van a parar, no tienen nada que perder y piensan que tienen mucho que ganar. Bueno, pues sobre su llegada a Madrid, por una parte a los premios Goya, ahora le comentaremos, alguien ha dicho que el espectáculo, uno de los agricultores, ha dicho que este año en los Goya el espectáculo va a estar en la calle, no va a estar dentro. Y claro, Marlaska está que fuma en pipa el tipo. Bueno, el caso es que el presidente, el ministro de Interior, discúlpenme, ha dicho que los agricultores no tienen permiso. Respecto a mañana no nos consta ninguna comunicación a este momento, no me consta ninguna comunicación de convocatoria alguna de concentración en el centro de Madrid y en concreto en Ferraz. Sabéis que todas las manifestaciones, concentraciones deben de ser comunicadas. Una manifestación o una concentración no comunicada, evidentemente tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad. Por lo cual, cualquier, vuelvo a decir, los derechos se ejercitan siempre conforme a la ley. Bueno, no todos, y menos que los de este. ¿Qué sectario es? ¿Qué sectario es el...? ¿Parece mentira que los tractores podrán ir a echar gasolina en la gasolina la que quieran? Que a lo mejor es la que está más cercana a Ferraz o a Moncloa. Exactamente. Podrán echar gasolina. Aunque viva mi madre ahí, exactamente. Pero parece mentira que este ministro haya sido juez de la Audiencia Nacional. Y vuelva a serlo cuando termine de ser ministro. Solo dos cosas titulares. El 40%, el 40% de la fruta y verdura que consumimos en España viene de importación. O sea, que ya se dice, el 40%. Lo decía esta mañana un alto cargo de agricultura. Perdón, de agricultura. Y luego, en las políticas medioambientales y agrícolas de la Unión Europea parece que lo hacen iluminados, que están fuera de la realidad. Es decir, a este sector tenemos que agradecerle que en los momentos más duros del COVID comiéramos. Y a los transportistas que nos llegaran esos alimentos nos llegaran a nuestras casas cuando todos estamos asustadísimos en nuestras casas y salíamos solamente a la terraza a aplaudir a los pobres sanitarios, pero no nos acordamos de que es un sector permanentemente vital y que hemos comido y seguimos comiendo gracias a ellos. Y con respecto al comentario que hacía Juan de Dios con respecto a la subida increíble del aceite de oliva, yo el otro día pasé por un supermercado que últimamente no me da tiempo de ir y fui a comprarlo y me quedé asombrado y le pregunté a la cajera que todas las botellas del aceite que vendían estaban con un precinto de seguridad. Y le pregunté, ¿y esto lo hacen siempre? Dice, últimamente, todas. Ya, pero eso hay que añadir incluso a las anchoas, a los bristers de salchichón, a otro tipo de embutidos que igual llevan ese tipo de método. ¿Por qué? Porque ha subido tanto el precio que lo que antiguamente era una cosa, bueno, el aceite, un elemento básico para nuestra alimentación. Es imposible pagarlo, es decir, imposible que una persona que sea mileurista, y perdona María José, que con una botella de 10, 12 euros se pueda pagar el aceite. Es decir, o cocina con otro tipo de sustancia, de girasol o lo que sea. Mucho peor para la salud. Mucho peor para la salud. Mucho peor para la salud. Es imposible, es decir, para cualquier economía, pero digo doméstica, me refiero. Un precio del aceite de oliva virgen extra, que es el que nos recomiendan a todos utilizar por el bien de nuestra salud, así luego no tiene que pagar el estado nada, porque nos mantenemos con salud, cuesta en torno a los 14 euros. 14 euros, un litro de aceite de oliva virgen extra en España. Bueno, en nombre, como siempre, el socialismo en nombre del débil, que es como intenta captar votos, lo único que consigue es generar más pobreza y acabar con la libertad del trabajador. Es que es así, es matemático, es que ya hasta el aceite de oliva, si es que están pidiendo ya hasta el arranque de las vides, el vino. No, o sea, si es que van a cambiar radicalmente, cambian radicalmente la forma de ser, el modo de producción, quieren acabar con la libertad, acaban con la propiedad privada, con el pequeño y mediano empresario, con el pequeño y mediano agricultor. Les molesta todo la concentración en una gran élite. Les molesta todo la concentración en una gran élite.